Hoy es el segundo día de los 10 días de luto oficial que ha decretado el Gobierno de España en todo el territorio nacional por las víctimas del coronavirus. Hay que recordar que hasta el día de hoy la pandemia nos deja más de 27.000 fallecidos. En Valencia, esta mañana, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha presidido un minuto de silencio en el Palau de la Generalitat Valenciana. El luto oficial regula el comportamiento de las personalidades públicas y los miembros de la familia real. Además, puede tener varios ámbitos, nacional, regional o local, según la relevancia del fallecimiento. En España, el Consejo de Ministros es la autoridad que puede decretar un determinado tiempo de luto nacional. En este caso, se ha determinado de 10 días. El luto oficial cuenta con el respaldo de la familia real y de distintas personalidades que acuden en representación de la ciudadanía. En la capital alicantina, los concejales de la Corporación Municipal han mantenido cinco minutos de silencio a las puertas del ayuntamiento, en homenaje a las víctimas del coronavirus. Los ediles, con mascarilla y manteniendo la distancia social, se han sumado de este modo al inicio de diez días de luto nacional decretados por el Gobierno. Todas las banderas que hay en la fachada del consistorio ondean a media asta y cuelgan un gran lazo negro en señal de duelo. El alcalde Luis Barcala ha recordado que la pandemia ha traído consigo confinamiento, esfuerzo, sacrificio y dolor. Y dolor, muchísimo dolor. Son muchísimas las familias, 30.000 familias, que han visto como sus seres queridos han fallecido por esta pandemia. No podemos olvidarles, tenemos que tenerlos presentes. Y toca el momento también del homenaje a todos aquellos que se han quedado en el camino, en la lucha por superar una terrible pandemia, una de las peores cosas que hemos podido vivir y que estamos viviendo todavía. Este recuerdo y este homenaje tiene que servirnos, además de recordatorio, que todavía no hemos ganado esta batalla, que todavía estamos luchando, que es importante que no bajemos la guardia en ningún momento. Es fundamental el que sigamos teniendo la responsabilidad para seguir manteniendo las medidas que impidan el contagio y que nos permitan ganar esta batalla. De esta forma se rinde homenaje a todas aquellas personas que se han quedado en el camino.